La etapa final Gracias, gracias Marcelo por atendernos. Contanos un poco, brevemente, nos queda menos de 5 minutos para que dejemos el programa. ¿De qué se trató, cómo fue posible que naciera un nuevo local de bien común allá en la zona sur, en Avenida La Plata, cuando casi choca con Avenida Saez? Mira, surge del mismo barrio, surge de la situación que está pasando el barrio. Claro, y la Comuna 4 y sobre todo Pompeya y La Boca se parecen más a provincia en algunas cosas que quizás al resto de la capital. Incluso es un lugar donde hay una gran transferencia de trabajadores que vienen de provincia a trabajar a capital federal, aumentando el producto bruto de la capital, de la ciudad autónoma, y a veces la ciudad autónoma no les retribuye en ese sentido. Sí, claro. El gobierno social pegó fuerte en toda la capital, no te explico, en Pompeya. En Pompeya la situación es más compleja. No solo aumentó la pobreza, no solo aumentó el porcentaje, como cotidianamente señala Gustavo Vera, sino que hay una pobreza más cruda, más grave. No solo en cantidad, sino se agudizó. Los casos más graves, los casos de situación de calle son más agudos. La sociedad avanza y el pobre cada vez queda más atrás. Y en ese sentido nos pareció súper pertinente a los que militamos en Bien Común, en la Comuna 4, y los que militamos en este espacio, que es Peronismo por el Bien Común, que nos pareció muy pertinente, necesario, una herramienta, algo que va a ser útil para, aunque sea, empezar a paliar la situación. Es un espacio donde todos los militantes, incluso el militante más cercano en el tiempo, más reciente, es candidato. Todos los militantes son candidatos. Y todos los candidatos de la lista son militantes. No hay ningún arribista, no hay nadie que no haya tenido una participación social, sindical, comunal. Digamos, si eso hace que esta lista, que este espacio y que esta apertura del local se consustancie más con lo que le pasa a la población. Quedó clarísimo, Marcelo, ya está sonando de fondo el tema de cierre del programa. Me parece bien. Para la próxima, las actividades en Pompeya, en Comuna 4, van a continuar. El local, en Avenida La Plata, casi saben, es comando de lo que es la campaña de la lista Honestidad y Coraje. Así que vamos a seguir conversando y sumando compañeros justamente de Pompeya, de la boca, de Comuna 4, ahí al local donde vos sos referente. Así que, Marcelo Lorenzo, muchísimas gracias por el tiempo y por la dedicación y la inauguración que salió espectacular, que se llenó, que tuvo mucha mística, que tuvo mucho sentimiento y vamos a seguir conversando. Gracias. Bueno, gracias, Lucas. Un saludo a todos. Un abrazo. Bueno, se nos fue el programa. Gracias, Julia Sánchez. Feliz día.